Digo, ya que lo digo una vez cada año ¿Una vez cada año? No, que hoy es uno de estos días en los que te quiero Ah, claro, una vez al año Me ha escuchado, una No sé si lo veis Son las 9 y 10 De la mañana Y hay 20 grados Un 27 de octubre Increíble El de 4.50 Vamos a coger huevos, bacon, alubias Salchichas tostadas y mantequilla Este de aquí Que esto es casi como comer Aunque vamos a desayunar súper pronto Pero Porque si no Está muy guapa hoy Ya verás cuando me veas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Es que mi madre no da muy bien en cámara Ni en cámara de vídeo, ni en cámara Pero ella es muy buena, muy guapa, muy guapa Lo que quiere es que soy muchísimo más guapa Bueno, a lo mejor de vídeo sí Porque tú ganas con tus expresiones Y tú... No sé, pero la cámara no me quiere tampoco No creo Ella dice que es que era engorda Y la verdad que sí Te estaba viendo a través del... Sí, estoy más gorda como madre Sí, me quedamos más gorda Bueno, en general nosotras Tanto mi hermana, mi madre y yo Salimos más gorditas Porque tenemos la cara más redondita Y la cámara siempre tiende a engordar más Pero bueno, yo... Como soy delgadita Pues salgo bien La cámara favorece a las caras más largas ¿Sí? Claro, porque la más redondita Claro, porque la más redondita Madre de la muy hermosa Es que yo me acuerdo que nosotros solíamos pedir un desayuno para las dos Y es que nos hemos pedido uno cada una Esto es una barbaridad Esto no me va a entrar en el cuerpo En el caballito ¿Eh? Poquito ¿Eh? Como es, como dice Arturo Como dice Arturo A poco a poco Bueno Pues ya estoy en casa Que... Que nada, que quería comentar algo Voy a empezar a hacer vídeos una vez a la semana Nada más Seguramente los subiré los miércoles ¿Por qué? Porque... Porque esto es demasiado para mí Es demasiado Es que es... El tiempo que tenía libre antes Lo estoy dedicando a editar A los vídeos Y me estoy sintiendo un poco agobía, la verdad Entonces digo, mira Voy a empezar un poquito más tranquilamente Y luego ya todo se verá Bueno, pues ya me voy al trabajo ya Ya he comido Joaquín acaba de venir Ha comido Joaquín se va a quedar con el niño esa tarde Y yo le voy a dar la cámara Porque ¿para qué me la voy a llevar? ¿No? ¿Qué hora? Pues toma Esto es para ti Me voy Yo me quiero Y... Te quiero ir Me das así, misma Claro Para que me desquita Adiós Bueno Por aquí estamos Que vamos a hacerle la cena a Arturo Así Muy bien Venga Cuéntale a la cámara Que sabe que a mamón Ya no existe Porque a mamón A casa A casa A casa A lunes Ni también Fideros A carvallo Ni también Bebe Qué vida Y Arturo decía que quería un sandwich con chorizo ¿Verdad? Si queremos comprar chorizo para cenar Hola Mira aquí, esto es lo que me han traído de cenar Sí, cariño Dos míseros rollitos Bueno, desde aquí se ve más Se supone que esto tengo que cenar Es que son pequeños, cariño, mira mi dedo Mentira, que vamos a compartir Estos nubes, esto lo hemos pedido el pad thai Por cierto No, no es publicidad Yo cuento lo que me gusta Nada, que está Joaquín hoy Que quería pedir algo Sí, bueno, apetecemos a un bocata Pero bueno Si, pero es que mañana comemos hamburguesa y esta mañana hemos comido pizza O sea, estamos en plan Comiendo guarrerías Yo he dicho, vamos a pedir sushi Que por lo menos un poco más sano Vamos a comer una tostada de nocilla Porque a mamá le ha apetecido Sí, y a mí también Pues ya Voy a recoger un poquito y ahora comemos una tostadita, ¿vale? Mira, aquí tenemos al Joker Puedo así Puedes así, entonces te lo dejo así Lo que sí, vamos a preparar unas toallitas Porque esto corre peligro Vamos a ver una peli entonces Uy, nos falta una luz para apagar Qué guay, me apetece mucho Otra vez, otra vez Jo, jo, jo Jo, jo, jo Se acerca la Navidad Jo, jo, jo ¿Ya? ¿Ya? ¡Qué ca... chulo! ¿Taraquito? ¿No? ¿Taraquito? ¿No? ¿No? ¡Apa! 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 Buenos días Vamos a ir al Parque de los Patos Bueno, el Parque de los Patos Es el Parque Fluvial ¿Qué? Es el Parque Fluvial Ahora lo enseñaremos Que está muy chulo Para ir en bici En patines Con los perros ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Los perros Your lips It tasted like Those cigarettes Stearing at the moon We'd go to bed In my arms You're safe and sound Without a thread And I can't wait to see what happens next How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low How far can we get if we sail A little bit high, a little bit low We're still a little bit young We're still a little bit high We're trying to sleep with Bambi ¿Te gusta mucho la peli de Bambi? Sí Yo me voy a vestir para irme Qué pelos, ¿no? Al trabajo y dejo a este y al otro que estaba por ahí solitos Arturito Hola Pequeno Ay, 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 le hacemos cosquillita, Arturo ¿Venés ahí en brazos? Y Monete, ¿verdad? Que estaba escondido ¿Sabes que lleva tres días escondido Monete? ¿Dónde estaba escondido Monete, Arturo? Se había escondido ahí, ¿verdad? Ya estoy ahí tres días Mi papi lo ha encontrado, ¿a que sí? Venga Buenas Pues acabo de dejar a Arturito Con mi tía María En el hipódromo Están allí viendo una competición de salto Y nada, ya la voy a aprovechar que estoy un poco solo Paula está trabajando Y yo me voy a ir al cine Sí, solo también Voy a ver Doctor Extraño Voy a aprovechar estos pocos momentos que uno tiene para estar solito Para hacer algo diferente Ya he vuelto del cine Pero ahora me duele la cabeza No, del cine, la película estaba muy bien Es que Joaquín no está todo el día con ningún profe, no sea pobre ¿Cuál has visto? Bueno, ya se lo has dicho antes a la cámara, ¿no? Sí Doctor Extraño Es el actor este de ser los gonos, ¿no? No sé, creo que sí Sí Y que... ¡Uh! Estaba cortándonos la cabeza así Y el que hace... De dragón en... ¿Cuál era la película esta? La última de... La de Hobbit, ¿no? Ah, que le pone la voz Joder Ese No, pero le ponen la voz, pero yo creo que... ¿Qué es el aspecto? Es un dragón ¿Qué cojones aspecto? Yo creo que sí Que siempre cogen un poquito los personajes animados y todo eso cogen un poquito el aspecto del... Es un dragón Es como el... ¿Cómo se nota que no lo has visto? Que sí, pues tiene la cara parecida Porque ese actor tiene así como una cara muy extraña Quería decirte una cosa A mí me voy a decir algo, vale Me tontería me solta por esa boca Ven y ella se ríe Es que digo, ya que estoy se lo digo a la cámara también Porque a veces me apetece... Cuando pienso estas cosas digo... Digo, ya que lo digo una vez cada año ¿Una vez cada año? No, que hoy es uno de estos días en los que te quiero Pero te quiero... Ah, claro Una vez al año ¿Me has escuchado? Una Sí, pero que te quiero sin ningún pero, ¿sabes? O sea... No te lo crees ni tú Que sí, que sí, de verdad Voy Jolín, te acabo de decir algo muy bonito Me podías dar un beso Pero yo te quiero todos los días del año, ¿no? Uno Bueno, yo te quiero todos los días Pero con... Con peros ¿Tú también me quieres con peros? No, yo te quiero indudablemente Entera, sí No, yo te quiero indudablemente No, yo te quiero indudablemente No, yo te quiero indudablemente No, yo te quiero indudablemente